que pasa gente en youtube como están garronos bueno aquí estamos otra vez otro viernes más bueno no sé qué eran ahora es sábado debido a la festividad pues se atrasó todo y tuve que hacerlo hoy sábado pero ya estamos aquí el nuevo blog acuérdense le damos gracias a toda la gente que nos está siguiendo a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal que uno de los que se han suscrito de rocco fox a warming troll plan el pelo jessica que yo pino también este jrmp my 24 pues así lo tiene matros creaciones alberto música urbana le damos gracias también a ismael pues mayor anchos también pero gracias por seguirnos gracias por suscribirse a nuestro canal y recuerden de también seguirnos en el twitter aquí está la información arriba del twitter seguirnos en el facebook y con este ahí dice puede meter en el facebook nos siguen para que estén al tanto de todo lo que sucede gracias a todos y mucho hablar ahora también ahora invité a alguien para que hiciera el blog conmigo y le voy a decir que pase ahora que tal cachorro cómo están no puede decir eso no puede decir eso que transa cachorro pues que tal si ya lo oíste tengo mi propio canal para que vayas y lo veas tengo mi verdad dicho y más adelante va a estar metiendo más vídeos para que tú los veas y te diviertas también y te invito a que te suscribas bueno este si quieres más vídeo más de él mira aquí en el aquí está un cuadrito en la carita de él hazle clic a ese cuadrito ahí en la carita clic 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 y ahí te va a llevar al canal de él para que le des una vuelta bueno y ya es todo por hoy les iba a enseñar una taza más pero se les enseño el siguiente blog y el tema de hoy es el siguiente ah no ese también tampoco puede decir eso así y el tema de hoy es éste ah 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 la celebración del pavo el día del coco no bueno el día de acción de gracias pero todo le llamamos aquí el día del pavo el día del coco no es que en esa celebración comes todo todo está bien rico bien sabroso bien jugoso eso es una cena familiar una cena familiar donde está toda tu familia tus primos tus tíos gente que ni conoces pero está su está un pavo ahí en la mesa eso hace todos una familia hasta pueden ser los los niños del vecino y tú ni cuenta crees que son tus primitos pero lo que cuenta es que es una cena familiar donde todos están juntos todos conviven ese es el día de acción de gracias aquí en estados unidos no sé en otros países en otros lugares se festeje pero aquí en estados unidos se festeja eso y el caso es que se come el pavo es el plato tradicional el pavo y a todos les encanta estar en la cocina en ese día porque porque ya vienen con filo ya vienen con hambre y el caso es que todos quieren ayudar en ese día todos quieren ayudar y esta festividad es así todo está rico en la cocina todos cocinando agarrando su platote ahí como buen mexicano agarrando un platotote ahí lleno así rebosando de comida ¿como va todo cocinando? bien 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 ¿que está haciendo? ¿pavo? ¿que más? ¿pavo o no? ¿como? ¿guajolote o que es? guajolote, guachinango, jamoncito, piernita, biscuit, relleno, espagueti, pasta, muy bien con acento a la línea ah pero como subren y se la malpasan bueno y ya cuando todos están comiendo ya comen eso es bonito ya que uno de cenar se va se despide gracias adiós ahí nos vemos otro día pero tú que cocinaste el pavo tú tienes el problema ¿pero por qué problema? porque tú eres el que te quedaste con todas las sobras todo el pavo ahí a la mitad jamón, gravy, salsas, panes y de todo te quedaste ahí por montones pero que no sería algo bueno cuando te quedas con las sobras porque ya no tienes que ir a la tienda a comprar pavo porque ya te quedaste con las sobras y ahorras dinero mmm delicioso ya te quedaste todo y tienes todo para toda una semana que tal eh pues eso parecía algo bueno pero es espada de doble filo porque toda la semana tienes que comer lo mismo y a tu familia no le gusta mmm que rico el recalentadito claro si está rico el recalentado pero al siguiente día no por otro día y luego otro día y luego otro día y otro día y toda la semana recalentado 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 ya los niños no quieren comer nada ya no quieren pavo ya lo que quieren es frijoles o cualquier cosa ay entreves pavo si te quieres es bien no salimos bien no salimos de lo mismo ajá ay también comimos hay muchos placemos ya no me gusta ya ya se voy a vomitar pavo 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 nunca se acaba es cierto a los niños no les gusta el pavo ni el puré de papa ni la potasio ni la proteína a ellos les gusta la chuchería ay que se oye ¿quién está cantando? ay que se riega que se riega que se riega que se riega ay 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 se riega que 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 se riega Se vendrán a Martí, venganos y muchos más Que me duele a llorar A conocer el bebé, el bebé veneno A saber que nada me merezco A más nada que cumbre de eso Que su nombre te hagas a un bebé Que a mí te me sienten Dirigiendo la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí en mis cosas en un gran Al taller del maestro vengo Mi agredir y alma aquí está Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo ¿Ya te sientes mejor? Sí, ahora sí mejor Hombre producción, tienen que avisarnos Anden poniendo esas cosas sin avisarnos Hombre Bueno, después de ese susto sigamos con el blog Así que todos los días se la pasan comiendo pavo Lunes, martes, miércoles, jueves Puro pavo todos los días Hasta que se aburre la gente ¿Qué les digo? Se aburren de comer pavo señora Ya mejor tire ese pavo Y el caso es que no nomás los niños se aburren de comer pavo Sino que también los grandes Todo que le... Ay, ya comimos ya Pavo dos días Pues todavía nos quedan dos pavos para terminar Aquí está el pavo Otra vez pavo Otra vez pavo Y les eché extra Porque ahorita viene la visita y se lo van a terminar todos Pero si ya tenemos como dos días comiendo pavo y pavo Ya sé, pavo, pavo y aseño con pavo Aprovechen porque vienen a visita y después se quejan que no tienen pavo Un mes más está pesadillas tengo con esto Pavo Amuerzo pavo, comida pavo Cenamos pavo Ya, ya no quiero comer Y la gente queda asqueada de tanto pavo Asqueada de tanto pavo Y esto sucede Cuando le das pavo a la gente después de lunes, martes, miércoles, jueves Esto sucede Mijo, te traje de comer Tu pavito, mijo No, ya no Ya lo quiero, mamá Ya, ya no quiero pavo Pero si está re bueno, mijo No, madre De verdad Ándale, mijo Cómele, pavito Cómele, mijo, pavo Está bueno, mijo Está rico el pavito Me pongo los dentes para que no me conozcan Hay una historia de unas personas que cocinaron un pavo Y como que no lo cocinaron bien Les quedó crudo Yo no sé qué pasó Yo me acuerdo Y se lo quisieron dar a las personas O sea, yo incluido No se podía masticar ese pavo Mmm, sabe qué pavo, eh Mmm, sí, no Me salió muy bueno Y así lo masticábamos Pero no, no lo pudimos tragar O sea, pasa por aquí Y se le echaron a los perros Las personas que me oyen Que saben de esa historia Es verdadera No te metas en esos problemas Mejor me compro un hoya cocinado So, por favor Ya no me den pavo Por favor Si tú me conoces Si tú me has visto en la calle Si tú eres un compañero Por favor No te me invites a comer pavo Que ya no quiero pavo Porque ya estoy hasta aquí Hasta aquí arriba De pavo 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 Ya estamos haciendo plumas Mira, igual Oiga, así que ya saben Si hace pavo Acá a veces lo haga un pavo chiquito Pero que no le sobre Porque ya todos estamos hasta aquí Ya no quiero visitar a nadie Porque me dan pavo Ya no Pavo, ya no Por favor Hasta aquí estamos de pavo Ya me trae hasta arriba El pobre pavo Ya no me den pavo Ya me trae hasta acá arriba Ya me trae hasta acá arriba Igual como las manchas Ay, pobre cava Cállate eso No puedes decir Sí, aquí, hombre Este, bueno Pues ya Acabamos Ya saben No cocinen mucho pavo Ya saben Nada de pavo Ya saben No No cocinen nada Vamos Y ya A ver si no quieren hacer nada Es como No No, pero ya Seriamente Bueno Dejenles contar la historia Que Whatever Nunca les dijo Ya con el tiempo Que me sobra Me quedan como Unos Tres, cuatro segundos Bueno Pues a ver si alcanzo Bueno Cassandra A Whatever La conoció Por medio de mi ¿Qué trae? ¡Quítate! ¿Qué trae tan loco? Mira Saca Lo, esa, bedse ya ¿Qué trae tan loco? ¿Qué trae tan loco? Ya está ¿Qué trae tan loco? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!